¡Muy buenas a todos titanes y bienvenidos a un nuevo vídeo del Titán! Oye, estoy muy feliz, voy a contar ahora mismo porque es o no, cada vez sí, ¿eh? Lo primero que me hace feliz es que ayer fue mi cumpleaños y fui capaz de llevar el día de cero hidrato a la perfección, o sea, sin caer en la tentación de tomarme la tarta. Y lo segundo que me hace feliz es que hoy toca comida trampa, hoy toca comida trampa, ya era hora y quizás sea la última en mucho tiempo porque la verdad es que viene algo importante, he tomado una decisión. Ayer tomé la decisión y en los próximos episodios iréis viéndolo, así que hoy hay que reventar el buffet y lo vais a ver cómo lo reviento. Y quiero transmitir un mensaje, sobre todo porque todos los días me están escribiendo chavales, en torno a los 15-18 años, comentándome lo siguiente. ¿Cómo puedo ganar masa muscular rápido y cómo puedo perder grasa rápido? Bien, sé que la mayoría de vosotros estáis acostumbrados a todo lo que queréis conseguir, conseguirlo a distancia, o sea, entrar en internet y si quieres información, buscar la información y tenerla en el momento. Si por ejemplo te apetece comer, meterte en una página web, pedir la comida y que te llegue a tu casa antes que si tú te pones a cocinarla, pero es que, sinceramente, el cuerpo no funciona así. O sea, si tú quieres ganar masa muscular o quieres perder grasa, es un proceso muy, muy lento que te va a llevar su tiempo. Así que va siendo hora de cambiar el chip. Si realmente queréis ganar masa muscular o perder grasa, olvidaros de que el proceso sea rápido porque es un proceso muy, muy lento. Jodidamente, si quieres hacerlo natural, es muy lento. Hace dos años y medio fue cuando yo comencé y yo no tenía ese pensamiento y quizás ese pensamiento sea el que me ha llevado a conseguir lo que hoy en día he conseguido que aquí os lo muestro. Dos años y medio desde que empecé. Recuerdo que desde el primer día yo iba a conseguir lo que me propusiera. Entonces, ¿qué pasaba? Yo era consciente de que iba a ser constante con la dieta, de que iba a ser constante con el entrenamiento. Y lo único que pedía era que pasara el tiempo, que pasara el tiempo. Quería que pasara un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, ¿vale? Todavía no ha pasado todo el tiempo que yo quiero para ver mis cambios. Pero yo era consciente de que el día uno hasta el último día iba a estar dejándome los huevos trabajando, los huevos entrenando. Y eso es lo que tenéis que hacer vosotros. Podéis ser los mejores haciendo la dieta un mes o los mejores haciendo el entrenamiento un mes. Pero eso no os va a llevar a ningún sitio si no sois capaces de mantenerlo en el tiempo. Así que si realmente queréis un cambio físico, si realmente queréis conseguir un cuerpazo, joder, ser constante y meterlo en la cabeza, que vais a necesitar mucho tiempo. Pero mucho, mucho tiempo para conseguirlo. Así que ya he dado la chapa y vamos a pasar al chitmeel. ¿Vosotros pensáis que esto es normal? ¿Qué formas son esas de dormir, eh? ¿Qué formas son? ¿Qué formas son? Parece una serpiente. Estoy ansioso para hacer la comida trampa. Estoy esperando a que venga mi hermano de la biblioteca a ver si viene. Y nos vamos a comer, a comer, a comer, a comer, a comer. Nos vamos a beber, beber, beber. Va a conducir tú. Ese momento de ir mirando por la ventana que te piensas que estás dentro de un videoclip. Ese momento. Ha llegado el momento, el momento. Vamos por el asalto número 2. Ahora es importante la proteína, así que vengo. Salchichita. Vamos por la ronda número 3. Y a ver, esto, ¿a qué os recuerda? Yo es que lo veo, tío. Y le veo cara de un YouTube de Spinex que ahora mismo no me sale. Mirad cómo se hace esto, porque no suelen cargar mucho las de chocolate. Entonces tú te coges dos trozos de estas que no llevan trozos ni nada y se lo echas encima. Así, tal cual. Y lo pones en el plato, eso es importante. Ahora te pasas al siguiente. Pues aquí es... Y una vez que la vacía lo vuelve a poner en el plato, ¿y cómo disimulas esto? ¿Cómo lo disimulas? Pues coge unos platos estos libres y lo pones encima y parece que todos son cortezas. Y nadie te va a decir nada y te va a estar tomando una pizza con un poquito más de chocolate. Chavales, mirad la mesa. Mirad la mesa. Llevo 23 trozos. Mira, se me salen los abdominales con la barriga. Qué burra, qué burra. Yo creo que todavía me voy a tomar uno o dos más. ¿Y tú? No. Ahora mismo, mi hermano está con la sensación esa de cuando comes tanto azúcar que te quedas con un sueño porque te ha empezado a disparar insulina al páncreas. A mí también me está pasando lo mismo. Pero te has visto qué cosa más bonita, chavales. Cuánto es la gasita, cantidad de azúcar. La última... O sea, esto va a ser lo último de chavales que voy a tomar. A lo mejor en dos meses. Tengo que aprovecharla, aunque ya no pueda ni comer. Pero esto... Hay que estar boleando. Y ya no es, pues cena hecha y por favor esto no lo hagáis. No es necesario, no es necesario comer tanto. Yo lo he hecho porque presiento que va a ser mi última comida trampa en un tiempo muy largo. Así que digo, mirad, me voy a un buffet, me inflo y que sea lo que Dios quiera. Pero vosotros no hagáis eso. O sea, ir a un restaurante o hacerlo en casa o coméis algo que os apetezca. Pero no os desfaseis tanto. Que llevo el abdomen que me va a explotar. Pero bueno, todo lo que sea para coger impulso. Y ahora ya tirad pa'lante, tirad pa'lante. Que ya veréis qué es lo que tengo en mente. Y ya sabéis, titanes. Siempre es demasiado pronto para rendirse. Y un titán nunca se rinde. ¡Bum! ¡Ojo! Tía, chavales, mi mano. ¡Sala el titán que llevas dentro! ¡Sala el titán!